El nuevo mundo obrero ese que acabamos de ver que vimos ahora un ejemplo de las condiciones de trabajo las condiciones aquellas en las fábricas donde trabajaban niños, niños pequeñitos las mujeres, que no sé si apreciaron el trato que se les daba a las mujeres la utilización, lo de la niña también es que por eso la película toda en su conjunto pone más cosas y la vida familiar también que se apreciaba en esa última en esa última parte bueno pues ahí fue naciendo todo ese movimiento obrero porque fue el mundo obrero en un largo proceso muy lento, muy variado lo que decíamos antes según los países según las regiones e incluso dentro de una región en diferentes ciudades también en pueblos y eso es lo que realmente se ha llamado la revolución industrial que tuvo un desarrollo muy desigual el movimiento el movimiento fue diverso porque nació como toma de conciencia de la nueva situación en la que se enfrentaba de hecho ya el padre ahí iba teniendo una conciencia oye 30 años trabajando aquí ahora me tratan de esta manera fue una resistencia ante ello una búsqueda de alternativas para encontrar soluciones posibles y también como una forma como forma de organizarse para lograrlo lo que tú estabas comentando la necesidad eso siempre lo que era un claro la necesidad de organizarse porque es que si no era imposible era imposible a mí me gustaría que esto lo leyera alguien si lo puede leer porque me gusta pararme en esto es de Juan Pablo II en la labor de licencia yo creo que conviene que lo leamos entonces si alguien lo ve bien y lo lee así leerlo en alto era la reacción contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo y contra la explotación en el campo de las ganancias de las condiciones de trabajo semejante reacción ha reunido a un hombre en una comunidad caracterizada por una gran solidaridad se debe reconocer francamente que fue justificada desde la óptica de la moral social la reacción contra el sistema de injusticia y de daño que clamaba al cielo y que pesaba sobre el hombre del trabajo esta situación estaba favorecida por el sistema sociopolítico liberal que según sus premisas de economicismo reforzaba y aseguraba la iniciativa económica de los solos propietarios del capital y no se preocupaba suficientemente de los derechos del hombre del trabajo afirmando que el trabajo humano es solamente instrumento de producción yo creo que ahí se resume todo se resume el nacimiento es que es lo que él dice es que era la única reacción posible pero es curioso pero yo voy a hacer una pequeña no se alguno igual puede gastar pero todas esas palabras si ponemos en vez de poner siglo XIX ponemos siglo XX o XXI en Latinoamérica los cristianos en un día de base encontraron en Jesús la forma de sindicarse de unirse de una bienaventuranza y Juan Pablo II al ver comunidades de liberación de unirse empezaba a decir no mira no es bueno eso de la iglesia y la verdad no sé si la experiencia sería de Polonia o esas cosas o al pobre Oscar Romero que va a hacer un santo el pobretito salió en la Roma hasta llegando a casa bueno esas palabras son muy buenas pero que no se correspondan pero que a veces si lo hubiera trasladado a aquella Latinoamérica con aquella pobreza aquella explotación también que sufrían los campanos latinoamericanos aquellas comunidades de base formaron pues formaron pequeños sindicatos cristianos para para apoyarse mutuamente que realmente lo que tú quieres decir que eso también estaba justificado de llegar un lobo en Chile y darle la comunión al Pinochet y todo aquello que había muchos sistemas que estábamos por esa opción socialista que era era leal y todo pues tenía un poco ver que la iglesia cierta parte de la iglesia esas mis calunas pues casi las las claro este Papa de seguro que ya han llegado con otra con otro aire espiritual las grandes contradicciones que tiene nuestra iglesia las grandes contradicciones que tenemos nosotros porque es lo que tú dices bueno pues si eso es así también en Latinoamérica estaba más que justificado la reacción pero bueno es importante ver eso que la la reacción que se produce es que no podía ser de otra manera la gente se tiene que porque las condiciones en las que vivía le llevaban directamente a esto es una reacción que dio origen al movimiento obrero que se fue produciendo entre los siglos XVIII hasta la mitad del siglo XIX y culminó con la creación de las primeras internacionales esta es la etapa que vamos a ver ahora la Asociación Internacional de Trabajadores la AIT en 1864 pero que como decía antes se fue produciendo en diferentes a diferentes ritmos en diferentes ciudades en diferentes pueblos se fue extendiendo ¿cuáles fueron las condiciones de partida? pues que se fue generalizando el trabajo asalarial con una propiedad privada de los medios de producción antes que veíamos la fábrica aquella donde trabajaba donde había trabajado este señor se configuran una economía de mercado imponiendo esa lógica de funcionamiento del mercado todo esto lo entendemos mejor en el trocito que vamos viendo a continuación y los trabajadores van perdiendo como decíamos antes el dominio sobre su trabajo es un apéndice de la construcción en esa situación las condiciones de vida se deterioraron tanto se dieron unas condiciones de miseria además lo vimos antes en la película o sea miserias totales ¿no? muertos en las calles muertos de frío niños las condiciones de la familia las condiciones en las que se vivían que eran verdaderamente horrorosas horrorosas y fíjense que esa película estaba ambientada ya más en el siglo XVIII aquí hay como un pequeño esquema ¿no? del surgimiento del movimiento obrero aparece la sociedad industrial como una sociedad de clase que produce grandes desigualdades sociales y económicas y que además va a marginar a las clases populares de la vida política esto está relacionado con lo que decíamos ayer no participan para nada de la vida política después vamos a ver otro trozo también de esto ¿no? esto va a incrementar toda la competitividad social se van a empeorar las condiciones laborales que también incrementa la marginación política y las desigualdades y ahí se produce la revolución industrial ¿no? es lo que llamamos todo esto revolución industrial es como un pequeño esquema para que nos nos situemos las primeras formas de resistencia que fue lo que hicieron al principio ¿no? las primeras las luchas primeras tenían más que nada un carácter defensivo muchas veces se resistieron sobre todo al comienzo con el tema de las máquinas la introducción de las máquinas ¿no? había todo un movimiento para destruir las máquinas para quemar las máquinas porque entendían que las máquinas le quitaban a ellos las posibilidades de trabajo entonces se resistieron al principio los trabajadores se resistieron a someterse a esa nueva situación porque destruía su forma de vida su forma de entender la vida y de entender el trabajo se destruyen las máquinas hay revueltas por la subsistencia ahí influyó mucho las mujeres mujeres que se ponían en marcha por el tema del pan de la subida del pan la defensa del oficio también y después la resistencia frente a la nueva concepción del tiempo porque claro todo el tiempo era para el trabajo todo el tiempo era para el trabajo ¿no? y ellos a eso si es verdad que no estaban acostumbrados entonces en un primer momento era la resistencia que se ofrecía esa fue la primera por ejemplo ahí tenemos algunos algunos ejemplos en el siglo XVIII revueltas por la protesta de la subida de los alimentos básicos sobre todo mujeres que tuvieron un importante protagonismo las mujeres se echaban a la calle con las cacerolas también después vemos en Rusia por ejemplo durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX las huelgas protagonizadas por los trabajadores de oficio en defensa de ese oficio y en las primeras etapas de la industrialización las luchas violentas especialmente eso por la resistencia de la organización de tiempo y de las máquinas ¿no? esos son como algunos ejemplos y la lucha por la asociación obrera o sea primero fueron una lucha de resistencia pero luego conforme pasó el tiempo se vio viendo la necesidad de la asociación obrera ¿no? o sea al mismo tiempo que se produce eso van apareciendo estas organizaciones en un largo proceso difícil también porque no fue un proceso fácil las primeras organizaciones obreras lo tuvieron muy difícil desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX ¿por qué? porque había una prohibición expresa que se asociara a la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores se prohibió toda asociación entonces en esos dos primeros tercios del siglo XIX la lucha fue sola encaminada sobre todo a conseguir el derecho a la asociación y se hizo eso sí es verdad que se hizo muy intensa en diferentes países que por eso después también la culminación en la AIT ¿no? ahí tenemos algunas organizaciones obreras tipos de organizaciones obreras vamos a repasar algunas algunas además tienen hoy su reflejo o son las que tenemos hoy son producto de todas esas ¿no? en un principio primero las sociedades de socorro mutuo muy importante porque era una red de solidaridad entre los trabajadores frente a ese individualismo que se fomentaba en caso de enfermedad porque claro no había nada entonces en caso de enfermedad de accidente de paro como se creó una sociedad desde socorro mutuo que ayudaba a esos trabajadores a esa familia en el caso de que tuvieran este tipo de cosas las sociedades de resistencia que fue lo que luego se convirtieron realmente en sindicatos que además estuvieron prohibidos durante mucho tiempo fue fundamental sobre todo el sindicalismo de oficios al principio era eso reunirse los que tenían el mismo oficio para organizarse y fue una organización fundamental ya lo veremos después en gran parte del siglo XIX y también principios del XX la cooperativa de consumo también algunas tenemos nos ha quedado como la herencia hoy en día las cooperativas de consumo a principios del siglo XIX a ver como se llamaban los economatos no me salió el nombre los economatos que la pretensión era facilitar el acceso a productos básicos a precios muy baratos entre los trabajadores asociados la verdad es que era un planteamiento del socialismo utópico luego vemos un poco también de esto las cooperativas de producción que también hoy en día pues las cooperativas antes aquí hablaban del tema de la cooperativa de los trabajadores también partían desde las primeras organizaciones obreras las cooperativas de producción que trataron de hacer realidad esa aspiración de algunos grupos obreros de organizar la producción ellos gestionando ellos mismos gestionando los trabajadores muchos fracasaron pero es verdad que después también en el siglo XX y pues hay todavía cooperativas que se intentan poner en marcha y luego las sociedades de educación obrera y recreativa esto también era un valor de las organizaciones obreras sobre todo a lo largo del siglo XIX principios del XX las escuelas nocturnas para obreros las escuelas profesionales los ateneos los foros las salidas que se organizaban de excursiones y de todo cosas así ¿no? pues contribuyeron también a extender lo de la identidad obrera la identidad de sentirse el orgullo de sentirse obrero ¿no? los planteamientos contribuyeron también a extender los planteamientos de las organizaciones obreras y permitieron sostenerla en los momentos de mayor represión si se fijan todo esto o sea después ya todo el sindicalismo del siglo XX ha mamado de todas estas primeras organizaciones de todas estas formas de organizarse muy importante la última también porque la pérdida a veces de la conciencia también viene por esto y sin embargo fíjense que era simplemente eso escuelas de formación nocturna a lo mejor esos coros excursiones ese tipo de encuentro esa manera de encontrarse claro después ya con el individualismo pero esa forma de encontrarse contribuyeron también a potenciar el que las mismas organizaciones difundir los planteamientos de las organizaciones y aquí por ejemplo la división de la IT al final del siglo XIX la internacional se dividió en un poco más política pero la otra era un poco de autofestión la segunda internacional un poco anarquista un poco sindicalista sí que fomentaban muchísimo los sindicatos los atendidos libertarios las escuelas sindicalistas como autoorganización antes claro la otra organización era que el partido es el que dirigía era la actividad pensante mientras el obrero aquí español proletariado sí que ahí marcó una diferencia bastante grande con otros asociaciones europeas y eran más políticas aquí el trabajador se autoorganizaba se preparaba y bueno se había que coger una fábrica se cogían las fábricas y llegaban los empresarios después decían que han hecho ustedes con la fábrica o sea que estaba teniendo una mentalización de una escuela que no solamente teórica sino práctica de coreativismo de bueno es una enseñanza libertaria una enseñanza de decir que que el poder de los trabajadores está en ellos mismos y que no necesitan dar el voto a alguien para que les libere sino que tiene que ser obra de ellos mismos eso era una escuela desde pequeñitos se enseñaba al obrero que ellos en su autoorganización venía la liberación a través de ellos no de un voto a un partido y en Barcelona en Zaragoza y en Andalucía las asociaciones campesinas y obreras era un ejemplo bueno han sido ejemplo en el movimiento obrero de autogestión y de desarrollo propio con la conciencia que bueno que ahora ahora también aquí a en los años 80 y 90 objeto de comisiones se separaron un poco de la dirección del partido y han sido un poco más autónomos pero lo que predicaba la CNT la autonomía del movimiento obrero parece que bueno que parece que permanece ahora como como escuela pues bueno se separaron o comisiones para el partido comunista parece que era el grupo dirigente que debería dirigir a comisiones obreras en aquella época la dirección de pero comisiones con el tiempo se fue separando de esa dirección política y un gt en parte también en la iglesia también los movimientos obreros en el vídeo que vimos antes cuando hablaba de la foc que se reunía con los grupos en la OAC lo mismo Guillermo Rovirosa también fomentó mucho todo el tema de la formación de la formación de la persona ¿no? de hacer a la persona protagonista de su de su propia historia no que viniera nadie no, no, no sino que él fuera protagonista a conocer qué es lo que él estaba entonces todo el tema de formación también los movimientos obreros cristianos en toda esa época potenciaron mucho el asociacionismo pero para la formación también la formación de la conciencia obrera cristiana la propia conquista de la jornada de Chorras en el año 19 42 días de buena general claro se resistió y se pudo superar esos 42 días de buena general por esa por esa organización de de base desde abajo y se pudo superar todo eso por esa escuela la CNT que dio la papada de Chorras en la famosa huelga de canadiense pero 42 días de huelga general tela con unas sociedades de socorro y de ayuda mutua de solidaridad de apoyo mutuo de apoyo mutuo el apoyo mutuo y planteas a gente de comisiones hacer una huelga de 30 días huelga general y entonces habría que hacer economatos o comedores sociales cuatro dimensiones del valor de la organización obrera cuatro dimensiones fundamentales instrumento de lucha es la la forma de unión para ser capaces de conquistar derechos eso siempre lo tuvo muy claro todas las organizaciones obreras ser un instrumento de lucha instrumento y expresión de la solidaridad obrera afirmación de su identidad obrera también de la identidad obrera y muy importante prefiguración de la sociedad futura o sea anticipación de la utopía que se quiere alcanzar en una sociedad sin clases sin clases de personas libres iguales y solidarias en el ahora me acordé en el programa que les decía el otro día este de salvado hace una entrevista a Owen Jones como yo soy más mala pero él al final le pregunta dice entonces usted que piensa que la clase obrera debe desaparecer o la clase obrera no existe y él dice no 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 yo lo que quiero es una sociedad sin clase eso era lo que querían las organizaciones obreras una sociedad sin clase de igual no es que la clase obrera se haga como la clase media no es que desaparezcan las clases que seamos todos iguales entonces esa era también una de las dimensiones del valor de la organización obrera prefigurar hacer ya posible esa sociedad futura anticiparla de alguna manera en la forma de organizarse en la forma de todo y llegar a anticipar eso la pluralidad del movimiento obrero eso sí que tenemos es una constatación grande hay que señalarlo dos razones importantes pues la gran diversidad de situaciones que vivían los trabajadores eran muy diferentes distintas situaciones en distintos contextos en distintos lugares y luego y ahí empezamos con lo que tú estabas planteando antes la diversidad de reflexiones teóricas o sea las reflexiones teóricas que dieron de alguna manera en la que se basó mucho de la organización del movimiento obrero fueron diferentes habían distintas reflexiones teóricas pero una constatación también que tenemos que tener en cuenta que las reflexiones casi todas estaban realizadas por personas que a veces obreros pero la mayoría no y si eran obreros es porque vivían unas condiciones un poco mejor porque los obreros que realmente tenían que vivían esa situación de sufrimiento no podían no podían acceder a nada de esto entonces esas personas a veces obreros en la mayoría de los casos no veían ese sufrimiento entonces intentaban comprender las causas y buscar formas de cambiarlas desde ahí es que hoy también a veces decimos mira tú la gente está toda explotada y no es capaz de no sé qué y no es capaz de no sé cuánto señores es que a veces las condiciones que se tienen no posibilitan eso podemos decir que y luego ya lo vemos también como una deficiencia que a lo mejor los sindicatos se han alejado mucho de los trabajadores más precarios eso es verdad pero también es verdad que a veces las condiciones de precariedad las condiciones en las que viven las personas que es imposible entonces fíjense que muchas veces ahora lo veremos eran personas que estaban más o menos que tenían una visión distinta se ve se ve muy bien en esta foto como van señoras mujeres que van con los reyes documentarias no eran obreras sí, sí, sí sí totalmente mujeres espérate cuando el movimiento obrero también quitamos todo lo que es la lucha de las mujeres la lucha de las mujeres que es muy importante la lucha de las mujeres fue muy importante luego vemos también algo de esto bueno por tanto las primeras organizaciones obreras no partieron sino partieron sobre todo de de obreros más cualificados no partieron de los obreros menos cualificados ni de los que más sufrieron la degradación y la miseria porque las condiciones en las que vivían no permitían apenas pues eso episodios a lo mejor de luchas en un momento determinado pero nada más las primeras organizaciones obreras surgieron de grupos de trabajadores con un cierto control de su trabajo que formularon un nuevo ideal y buscaron cómo transmitirlo y de la reflexión crítica de algunos intelectuales dirigentes obreros sobre el tipo de sociedad que creían que se podía configurar sobre la necesidad de construir una nueva alternativa para una vida más digna entonces estas reflexiones de los intelectuales también y de este tipo de trabajadores fue lo que posibilitó también una diversidad en la organización porque hubieron ahora vemos distintas reflexiones luego vemos también la diferencia entre el anarquismo como se planteaba el socialismo vamos a ver otro trozo de la religión de la religión de la religión de la religión Gracias.